Vertel TV es presentado por Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones Hotel Inter Maracaibo, vive la vida Inter Multiabastos Ferrepráctico, víveres, ferretería, ropa y más Todo lo que necesitas para tu hogar o negocio LIC Laboratorios Venta y distribución de reactivos, insumos, equipos para laboratorios y médicos Hand Roll, una nueva forma de comer sushi Calzados y frinas, solo para ti Inco Venezuela, haz el mundo con tus manos Vert, ilumina tu espacio Dr. Gabriel Gutiérrez, otorrino laringólogo y especialista en cirugía plástica facial Burger Dash, once steel, nuestro estilo Síguenos en Instagram como arroba burger dash guión bajo Y prueba nuestras suculentas hamburguesas tipo smash Ibiza Sound, sonido profesional, luces móviles, iluminación para decoraciones y pantallas LED Estudio 7, filmografía de bodas y creación de contenidos Event Staff, organización de eventos sociales y corporativos Carola Landino Eventos, ambientación de eventos sociales y corporativos Tremendos Orquesta Fusión Desde la ciudad más bella que existe en el continente Maracaibo Esto es Vertel TV Señoras y señores, saludo cordial a la gente que está conectadísima allí Gracias una vez más Bueno, aquí están los músicos de los tremendos Nelson Colina, Cristóbal Moreno y también el gran José Javier Vargas Hoy sí te ponemos a hablar, oíste A vos te dicen Bernardo En esta ocasión, en este gran episodio tenemos la dicha, el honor De presentar a uno de los grandes de la reina del folclor nacional venezolano Como lo es la Gaita Zuliana Ese es mi buen amigo, le dicen el cañón viejo de la Gaita También le dicen que es una voz de sembrina, una de las voces de la Navidad Es el gran Danilo Badel Hermano Hermano, hijo, feliz año, hijo Que muy bien Si no nos vemos Danilo Ey, mijo Siéntate de una vez ¿Seguro? Seguro, siéntate que aquí vais seguro Permiso O si tú no de seguridad Danilo Enrique Badel Galue Hermano, ¿cuántos años ya en la movida musical? Ay, qué de años 52 grabando Tranquilito ahí Pero toda la vida cantando Desde muy niño ¿Cómo fueron esos comienzos de Danilo cuando era un muchacho, hijo de Juvencio? De Juvenal De Juvenal Y de Alicia Aurora Así es Contámelo todo ¿Y cómo fue ese comienzo? Bueno, no Como siempre Como todo niño Extrovertido En los actos culturales De las escuelas En primaria Siempre uno salía Que yo quiero cantar Que Y se fue ampliando uno Su cuestión allí Y Hasta que Reventé En el ambiente gaitero Profesional pues Claro, siempre en los festivales de gaiti Por eso es tan importante Que se mantenga La La educación En los niños Siempre Los grandes como tú Han hablado De que en los comienzos Siempre había esa semillita Siempre había ese fomento De la cultura De nuestra cultura Daner Bueno Y después llegas allí ¿Cuál fue el primer grupo? Pues pasate por muchos grupos Grabo Primeramente con Lagomar Un grupo del milagro Ahí estaba Leguiz Lugo Tamborero Que siempre me hace referencia Y los Villalobos Estaba Blanilo Y su hermano También estaba Gustavo Los hermanos de Gustavo Él era pelotero No sé si todavía estará En esas lides Y Mucha gente buena Con quien compartí Que después En el devenir del tiempo Estuvieron en otros grupos Como en Ensaladillo Estelio Quintero Por ejemplo Es que por cierto El año pasado Estelio murió de COVID Claro Y fue un gran compañero De nosotros En Lagomar En la época De los años 70 Bueno y luego Tropicales del Éxito Santanita Antes de la gran llegada Triunfal A Cardenales del Éxito ¿No? Tú compartiste con Atof Romero Desde muy joven Sí Ciertamente Desde 19 20 años Empezamos juntos A trillar por ahí Con Santanita Y después Y hasta pasaste Muy chamo Por un concurso Llamada La Voz Misteriosa Estaba Amador Bendayán Mucho antes De llegar La fama De Danilo Badell Me presentó Amador Tres veces En Benevisión En el horario De Sabatino Y Bueno Me fue muy bien Gracias a Dios Y luego La incursión mía En Cardenales Con el escao De los escaos Que se llamó Douglas Soto El hombre del anillo Sí señor Un gran amigo Un gran furrero Una persona Bellísima En todos sus aspectos Este Douglas Como escao Como todo mundo Lo dice Como escao Fue escao De Daniel Alvarado De mí De Ricardo Cepeda De mucha gente De muchísima De muchísimo De Astolfo Romero Del mismo Cia Jacó Está muy joven Aquí lo contó En el primer episodio De Verde TV Douglas Está pendiente De quién llevarse Para Cardenales O si no Con la Universidad La Gaita Por eso hay que tener Un oído Y un buen ojo Hay que saber Proyectar Lo que viene Es un talento O sea Veía los diamantes Quizás no tan en bruto No tan en bruto De verdad Porque vos siempre Fuiste inteligente Está bueno Está bueno Está bueno Enrique Llega a fiesta De sembrina En Cardenales Inmediatamente No yo Inmediatamente No Yo estaba En Cardenales Y yo grababa Mis temas Pero Estaba No era fácil Estaba En Erio Ríos Estaba En Erio Ríos Estaba Ricardo Cepeda Ricardo Portillo Pedrito Rosel Más o menos De tu generación No es que todos Eran mayores Que vos Tan mayores Mayor que yo Estabas Estaba el parrandero Ender fue mayor Ender fue mayor Yo somos contemporáneos Pedrito también Era contemporáneo Con nosotros Pero El que era más mayorcito Era En Erio Ríos Te refieres a Pedro Cantaclaro Villalobos Pedro Rosel Ah Pedro Rosel Pedro Manuel Rosel Yo lo conocí Pedro Rosel Estaba Pedro Rosel Alumno de Aguirre El Monumental Si bueno Pero Después de En Erio Ríos En edad Venía Ricardo Portillo El Choloco Tiene sus añitos ¿No? El Choloco Tiene sus añitos Portillo Pasa que tú sabes Que siempre ha sido juvenil Pero vos sabes Que como él es chiquito Burro chiquito Siempre es pollito Y era peludo Era peludo Ricardo Portillo Lo que pasa Es que los años pasan Y las arrugas No salen por dentro Oye Las arrugas Le salen por dentro Chico Y siempre El Portillo Estaba adelantado Le gustaba Estar a la moda Mira vale El mismo decía Que él se inspiraba En otros géneros Para componer incluso Saludos para el que está en Chile De pronto lo tenemos En Maracaibo Tu hermano Portillo Si señor Yo lo quiero Y lo aprecio mucho A él No solamente a él A su esposa Sus hijos Son como mis hijos En esa época Desde esa época Ahora Llega fiesta decembrina Después de Esa Esa lucha Pues de talento Allí Demostrar Porque siempre hay que demostrar A veces no Que no me dan el chance No que tenéis que demostrarlo A veces así Y usted siempre lo ha demostrado Desde muy chamo Hubo un locutor aquí Gustavo Batista Que él me veía a cantar a mí Y él decía Ese se las trae Ese es bueno Ese es bueno Le pasa que no le han dado El chancecito Cuando me dieron Fiesta decembrina Él fue el primero Que puso ese tema Es un himno nacional Donde lo pongáis Cualquier época del año Fiesta decembrina Ey mijo Lo estamos cantando En el Trambilla Todos los días En el Trambilla Lo cantamos todo el año Te lo juro Yo me asombré Cuando lo graba Cheo García Con la Villa Caracaboy Después se lo escuché A Betulio Medina Habla de una época En particular Pero es universal Si te pones a ver Claro Hablando de nuestro sentir Zuliano Sobre la Navidad Como la interpretamos nosotros Pero es universal Para mucha gente Así es Lo interpretan Y además que quedó Con un swing Un sabor Eurípides Romero Compadre Y que componía Con un acordeón Si él tenía su acordeón Y él hacía sus temas Con el acordeón Don Eurípides Romero Porque Don Eurípides Aparte de ser Gaitero acérrimo Él también tocaba Sus cuestioncitas Cuando existían Aquellos Los bares En la calle Colón Y esas cuestiones Y él tenía su grupito Y tengo entendido Que no tenía tantos Conocimientos Técnicamente de música Sino que con el oído Iba sacando las melodías Y siempre en su propuesto Me dijeron por allí Dándole golpecitos A la puerta del carro A la puerta Un forcito Que tenía en verita Te montaste Me imagino muchas veces ahí ¿Ah? Te montaste muchas veces ahí Claro Cuando había los Bermudes De la Alianza Yo me iba Con Ramón Romero Que era su hijo Y con Eurípides Yo me iba allí En el carro Con ellos Porque nosotros Ensayábamos los domingos Y después nos íbamos Para los Bermudes De la Alianza Un tema De fiesta decembrina Es un tema Que permite impulsar En esa época De nuevo A los cardenales A nivel nacional Sí, ciertamente Se colocó Y después ¿Qué otros temas Llegaron, Danilo En ese momento? ¿Pudiste grabar tú? No, seguí grabando temas De Eurípides Y después Llegaron temas Como El homenaje Al maestro Villofrometa De Simón García Grabé temas De Astolfo Pero los temas Que más tuvieron Presencia En la radio Fueron los temas Con Piyopo Con Piyopo De Astolfo Con Piyopo Por ejemplo Cuando llevo Me llama El compadre Astolfo Para Piyopo En el año 84 Me da la piñata Y fue el tema A nivel nacional Ya yo venía De pegar los remedios Los remedios previamente Claro De Jack Pérez Y Walter Morales A mí me encanta ese tema Si tienes el pecho apretado Por ejemplo Que barbaridad Temazo Y Yo agarraba Lo que sea Porque Y es más Yo grabé Con casi todo mundo Porque yo nunca le dije Que no Me decían Mira para que Que querés Que querés Que te ayude Porque me decían Danilo Ayúdame Que querés Que te ayude No para que me grabé Es un tema Vestilo Y cuando te he vestido Me decís Yo te lo grabo Vestilo Lo pulí Te lo grabo Y lo hacías de corazón Y se pegaba Y se pegaba Entonces por eso Empecé Por ejemplo Los temas que yo grabé Con el Gran Caribe Yo los hacía de corazón Es más Yo me iba en mi carro Para Cabima Y yo a mí no me pagaba nadie Para ir a Cabima a grabar Y yo le grababa A mi compadre En una medina De gratis Y yo nunca le cobré Ni una locha Pero ¿Cuántos temas se pegaron? Se pegó Amor en Navidad Que ese es un tema obligado Un clásico Todos los años El minutero ¿Quién iba a pensar Que ese tema? Después lo grabó Pedro Soscú Machado Después lo grabó Otra gente Que lo grabó Pero Primero fue sábado Que domingo Palabra del señor Danelo Alabado sea Danelo Un aplauso por favor Para Danelo Badel Ahora Badel Hermano Badel ¿Cómo hacías para Intercalar Tu oficio Como ingeniero O mejor dicho Técnico medio En telecomunicaciones También desde ese ingeniero Seguro Encante B Por cierto En aquellos tiempos Con la gaita ¿Cómo hacías Para trasnocharte? La juventud ¿Te lo permitía la juventud? Claro Porque uno Cuando está joven Se quiere llevar el mundo Con el pecho Compadre Y entonces A mí no me importaba Acostarme a las cuatro Y levantarme a las seis Para ir a trabajar A las siete y cuarto Que entraba yo A trabajar en la empresa Y ya a las once y diez Ya yo estaba libre Me iba para la casa O sea cumplías Con tu compromiso Con tu responsabilidad Ante todo Y cuando yo entro A Cardenales Nosotros ensayábamos Los lunes Los lunes En unas épocas Ensayábamos los domingos Cuando éramos Cuando teníamos la nuez O sea Cuando teníamos la nuez Porque éramos de Era de Cardenales Pero Cuando yo entré A los Cardenales El lunes Era para ensayar Y cobrar Y tocamos Martes, miércoles, jueves, viernes Sábado y domingos Eso era avión Y avión Y avión Y avión Y avión Y avión Para donde quiera Una viajadera loca Fíjate Pero cuando estás en Piyopo Nos decías Había más presencia Y siempre Astolfo Romero De la mano ¿Cómo fue esa relación Con Astolfo Romero Tu compadre del alma Que hasta el último momento Después, bueno Lamentablemente Cuando él cambia de paisaje Le dedicas también Muchos temas A Astolfo Bueno Porque yo conozco El compadre Astolfo En Santanita En los años 70 Antes de entrar A los Cardenales Él entra Allá como compositor No como cantante Por una sugerencia mía A través de Osvaldo Vera El hermano Gladys Que yo le decía Digo Pero si él canta bien ¿Por qué no lo pone Ponerlo a cantar? Y no teníamos Más solistas Estaba un muchacho Y en todos los estilos Fue increíble Como parrandero Bueno Y empezó a descollar Como parrandero Tamborera Primero con las tamboreras Claro Tamborera de Santanita Había tamborera Yoveseira Grababa él Y ahí fue Para adelante Yo entro a los Cardenales Al año siguiente Entra él Y sigue la amistad De nosotros Pasan los años Y entonces Vamos a A la universidad De la Gaita Después de la universidad De la Gaita Y estaba el marciano Se pegó el marciano por ahí Claro Y eso Un tema Que llegó Entre tantos Fuimos a tocar En el hotel del lago Para una feria Y Enrique Sala Que era Su grupo Era el Grupo De base Del Marabar Le mostró El tema A Astolfo El puro estribillo Y Astolfo Le hizo los versos Pero ese tema No es de la autoría Del compadre Porque yo estaba Ahí presente Eso no es de la autoría Del compadre Ese tema Lo agarró él Y lo dibujó Hay una coautoría Sí Una coautoría Que Pero lo dibujó Para él Se lo puso Le puso el traje A la medida Sí señor Al estilo de Astolfo Romero El gaitero espectacular El smoking Se lo puso el compadre A Astolfo Romero El tema Hoy por hoy Nelson Romero No lo suelta Ese tema Eso es verdad Él le hace el mix Con Kenerson Colina Él hace el mix El marciano Con el hallallero Creo que Uno de esos temas El marciano La cabra mocha Exacto Y Paco Creo que es Sí Temas que son emblemáticos Temas que El pueblo Las canta Los temas Eso los canta El pueblo Entonces Tu relación intacta Con Astolfo Ahora La relación Con Neguito Borjas Que quizás Era un pelo Más joven que ustedes ¿No? De esa generación Pero ¿Cómo estuvo Esa relación Siempre Danelo? No Yo llegaba A los grupos Y yo llegaba Era como solista Hasta en Coquivocó Estuviste Yo estuve dos años Y pegaste la negra Coco a Cuba Bueno Oye Me tocó Como digo yo Donde llegabas Pegabas Eso no lo lograba Cualquiera Teniendo monstruos Al lado siempre ¿No? Del canto Agradecido al señor Porque Yo Tengo un angelito Que es Dios Todopoderoso Que siempre me ha alumbrado Y me ha cuidado Yo creo que Es angelito Te acompaña siempre Por tu sencillez Siempre Por tu humildad Que siempre la había demostrado ¿Quién más humilde Que Cristo Jesús Javier? Que entregó su vida Por todos nosotros ¿Por qué uno no puede ser humilde Como Cristo Jesús? Y yo A mí no me ha dado El ego Ni Ni la fama Yo no como de eso Yo le hago así Largo o corto A los que me contratan ¿Largo o corto? Claro Como los del Lo del autobús Lo del carrito Por puesta Exacto Dame lo mío Y ya está Fíjate porque Hasta en Jocosos Lo que fue Lo que hoy en día Son los tremendos de Javier Los Jocosos Ahí pasó Adelobader Mucha gente no lo sabe Me lo dijo Robert Martínez Tu amigo Y estábamos Pedrito Rosselli Yo adelante Liderizando ese grupo Cuántas amanecieron Nos dimos nosotros Y hasta chistes Echaban Por eso te buscó Tu hermano Margarito Bertel Estaba tu padre Con nosotros ahí Yo gozaba un mundo Yo me reía Más que bueno pues Si pasaba un calvo Por el medio El tren delantero Estaba eliminado Estaba fregado Le caían Danelo Pedro Javier Daniel Medina No chico no puede ser Bueno luego de eso De Piyopo Llegan también Bueno A mediados Hay muchas gaitas protestas Como está la gaita protesta Actualmente Danelo Según tu comentario Porque vos eras De los que grabas Por ejemplo El pergamino con VHG fue Si con VHG lo grabé Y Yo no fui solista No fue gaita del año Pero con ese tema Fui yo solista del año Solista del año Con el pergamino Con el pergamino Que era una gaita Que hablaba de que El pueblo se puede revelar En cualquier momento Porque hasta cuando Tanta Pero estoy hablando De otro gobierno De otro gobierno Otra época Ahora ¿Cómo hacéis para grabar un tema A gastar un dinero Que va a un saco roto Porque las emisoras No te lo van a pautar Difícilmente lo pauten Bueno quizás en las redes Hoy en día se puede difundir Pero Es un tema Que ya Está difícil la grabación Aunque tú has seguido De los gaiteros De toda la vida De los que han venido Grabando En serie O sea 2020 21 22 ¿Sigues grabando? ¿Sigues dejando legado Danilo? No yo sigo grabando Yo nunca dejo de grabar Así el tema nos pase Un poquito más allá De lo que queremos Por el tema de la radio Pero hay que dejar algo Sembrado Pero queda Queda el documento Histórico Eso es lo importante Yo grabo Y me llaman A veces me llaman Gente del interior De la república Me llaman De Maracay Valencia Barguicimeto ¿Está ahí sonando aquí? No Sí claro En el mundo entero Fíjate Porque yo Con ellos mismos Yo grabo Vienen para acá Y yo les grabo O me pasan la data Para el estudio Y yo se las monto Se las grabo Y ellos Se las envían a ellas Ahora con la Con la tecnología Se puede hacer de todo Anteriormente no Anteriormente Era de arriba a abajo Difícilmente De arriba a abajo Y que quede bien Ah no Danilo Es decir Que tú eres una persona Abierta A cualquier grupo Que con seriedad Te presente un tema Que se pueda interpretar Yo se los grabo En cualquier parte del mundo Por cierto Yo no tengo problema Esa es la idea Y casualmente En estos últimos años Temas Referentes a las redes sociales Plataformas digitales Te habéis reinventado Porque habéis estado Incursionando desde siempre En otro género Entiendo que también Te gustaban mucho Las baladas Que también tuviste Otras Otras llamadas Por ahí Nacionales De figurar Porque Mijo Pues estaba Para la carátula Para la cámara Ahora estamos Para los perros Pero no importa Te conservas Y no en alcohol Precisamente No 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 Ni en formol Pero Gracias a Dios Todavía Y que no se repite Y por favor Que no Que no Te queremos ver Todavía triunfando Yo le doy Gracias a Dios Por la vida Que me ha dado Y los tropiezos Los veo Por ahí Un tema Que me lo hizo Wolfgang Romero Gracias a Dios A la mitad del camino Logré superar mis metas Se lo debo a mis amigos Y a mi familia completa Tal vez mi tono de veo Bajo un peldaño En su escala Pero conserva su garra Pero conserva su gala Gracias mil gracias Mi Dios Un poeta Me adelantaste con el poeta Que me oye ese poeta No te doy el cobre No porque a mi tampoco Por si acaso La gente siempre oyera Wolfgang ¿Dónde está Wolfgang Romero? ¿Ya llegó? A Maracaibo Chile Viaja más que el Papa Y Huaco Que me oye Bueno eso es bueno Para conocer su talento También afuera Hablando Wolfgang Romero Él te dio toda una vida Sí señor Toda una vida Temazo Temazo La letra Que dice Una realidad De lo que habla Del gaitero Toda una vida Cantando Y la experiencia Hermano En la garganta Nada Así es El pueblo Le paga bien A sus cantantes Hay que quizás Las instituciones Se deben Solidarizar más Con los artistas nuestros ¿No? Bueno Tu mensaje Damelo Yo soy Un fiel Creyente De que Los gobiernos Tienen que sustentar A los A los patriarcas Esos que le hemos dado Toda una vida Al folclor Chicos Sí señor Porque a los sombrerugos A la gente de los llanos Ajá A todos El presidente Chávez Les dio pensiones Y les dio de todo Aquí no se ve eso No se ve Yo pensaba que sí No hermano Si da porque ya sacan El machete A lo bravo A lo A lo El machete Como dijiste Los llanos Por Dios Por Dios En este programa Se pueden decir esas cosas Así es Bueno Daniel Enrique Aprovecha las cámaras ¿Cuál es tu llamado A las instituciones Los festivales ¿Cómo están los festivales? Esos son muchos temas Que podemos hablar aquí Bueno hasta el año pasado Hubo festivales Yo te vi Este año Espero y aspiro Que hayan festivales Porque sea como sea Ganaste en el 2020 Sí Los dos festivales De la gobernación Y de la alcaldía Gracias al señor Con Esta es mi tierra Los grandes de la gaita Los grandes de la gaita Sí claro Salud para los grandes de la gaita Un tema Buenísimo De neguito también Allá en el festival Que se hizo En el Lío Armúdez Ahí también Llegamos de primerito Y es bueno Porque allí Se nutre la gaita Se le da Un hombro a la gaita Aparte de eso Se gana Claro Se gana el trabajo Y se fomenta la cultura Ciertamente Y hay cobritos Aunque sea para comprar El pavilo Carne molida Así es Hay que llevar carne molida Para la casa Pero para hacer parrilla Bueno que haya hamburguesas Por ahí Y por ejemplo Tu incursión En otros géneros musicales La guaracha Que tanto te gusta A mí me encanta la guaracha Lo que pasa Es que hay que tener Un saco de cobre Para hacer un cobre Una cuestión Claro Los músicos quieren Su dinero Porque de eso Viven ellos también Bueno por ahí te vi Por cierto Con los aranceles de la gaita Aprovechando el comentario De los covers En Falcón Te vi por ahí desfilar Ellos conversaron conmigo Y me fui para Falcón Con ellos Y estuvimos dos fines de semana Ya grabando ¿Solo conversaron? No cantamos ¿Y concretaron? Claro Sí Por supuesto Eso se hizo Se tomaron Se retrataron Bien No por supuesto Tremendo video Chicos pero En verdad Yo me dirijo El comentario Con ese increíble Cover que hiciste Tributo Al gran Cheo García Desde la Basílica Eso quedó increíble Tiene muchas reproducciones En Youtube actualmente Hermano Danilo ¿Sabes por qué? Porque yo aprendí a cantar Oyendo a ese señor Y a Cheo García Yo Hace sido La música De toda mi vida Y Yo hago muchas cosas Que Cheo García hizo Porque aprendí a cantar Escuchándolo a él No lo imito Porque yo tengo mi estilo Claro Pero Las cosas arriba Esas son cosas Que hace Grabocheo Los tonitos esos Tranquilitos ahí Los chiquiticos Esos bajitos Muy simples de hacer Yo los hago Gracias a Dios Todavía Con los años Todavía yo hago Esos tonos Y esas cosas Y yo quería Hacerle un homenaje A él Porque la gente Canta los temas de él Ni siquiera lo nombra No lo nombra Y no se habían grabado Esa esencia de él Con mayor frescura Con modernidad Pero con la esencia Y así quedó Se respetó El lineamiento de la música Pero se escucha moderno Así es Y eso quedó al pelo Y se hizo allí Frente a la basílica Donde Porque él nació Él era saladillero Saladillero Allí mismo En su patio Se hizo Y gracias a Dios A los anunciantes Que me apoyaron Y gracias a mi hija Daniela me lo dijo Un día de Maracaibo Ahí nos vimos Me comentó Que quería hacer algo así En Villa Carmen Y se le dio Bueno Se le dio en este caso En la basílica Y quedó increíble Con el alcalde Sí señor En ese momento de turno Pero que hicieron Una gran labor Pues allí Y nos apoyaron No solamente él Su esposa Y entonces Porque no es fácil Hacer uno Como bien te lo dije Hay que tener un saco de cobre Para hacer un cobre de eso El llamado es a A las instituciones Y al gobierno nacional Regional Todos los niveles Que siguen apoyando La cultura Porque ciertamente Han habido momentos importantes Donde han apoyado Ahorita Estamos montados En lo del récord Guinness De la gaita Con niños Sí señor Porque si lo hacemos Con grupos de gaita A nivel nacional Ahora es cuando hay grupos Hay como 300 grupos Sin embargo Sigue en mesa de debate Eso Yo fui una de esas Esa mesa de trabajo Para aportar ideas ¿No? Porque hay muchos grupos Que quieren participar Pero una gran idea Está Endry Méndez Comandando la cosa Un saludo para Endry Méndez Sí Endry Agraciadamente Él salió de las escuelas de gaita ¿Quién mejor ejemplo que él? Que salió de una escuela de gaita Claro Ahí tenemos Ahí está Lo que se sembró Del semillero Salió Endry Ahí está Endry Liderizando el INGRA Y que tiene el apoyo Del alcalde Tiene el apoyo De mucha gente De los medios Y él se Se desenvuelve bien En ese estilo En ese medio Y le hacemos Todo el éxito del mundo Que canta con gaiteros El Pozón Canta con todo el mundo Con todo el mundo Claro Hasta con el grupo De ellos que tienen En el instituto Exacto Entonces Eso es bueno Eso hay que apoyarlo A los niños Hay que apoyarlo Porque Uno no va a estar Todo el tiempo Uno no queda Lo dijiste en Santa Lucia Yo estaba allí Cuando lo dijiste Claro Porque es que hay que apoyar Los niños Hay que apoyar Chicos Oye los niños Que hay una falsa teoría No que la gaita es para los vios Que mollas es mentira En Santa Lucia Todos los niños Les encanta la gaita Y más si se la vas a conocer Si se la dais a practicar Si entonces Tenemos que seguir apoyando Esa iniciativa Porque Uno no Ya uno Va de paso Compadre Tiene que dejar Un semillero Que son los niños De las escuelas de gaita Ojalá y Fundagrae También haga lo mismo Porque Es más intenso Porque es a nivel De todo el estado Pero si yo creo Que hay buenos planes también Si yo creo que El gobernador Manuel Rosales Va Va a tomar ese Él sabe de eso Por cierto Y le gusta la gaita A nuestro gobernador Manuel Pero te voy a decir una cosa Vos estuviste Como directivo del INGRA Que no se nos olvide Y fui director también De Fundagrae De Fundagrae En dos periodos De Manuel Y después con Pablito ¿Quién mejor que vos Para asesorar O aportar Algunos datos interesantes? No, no Solamente yo Entre otros, claro Neguito Muchos de los que estuvimos allí Ingrid, Alexandes Este Sí, señor Moraima Gutiérrez Moraima Moraima Tiene mucho Mucho catedrático Actualmente Que hay que decirlo también Esta es Ronny Aguirre Haciendo una gran labor Y que había que nombrarlo Gran amigo Ronny está de presidente Es un semillero nuevo también De los Aguirres Jóvenes allí Al frente Muchachos serios Sí, señor Más serios que un pantalón marrón De que un 38 Que más serios que un revólito de 38 Eso sí es serio, mía Danilo Actualidad Viajes Videos Covers ¿Qué se viene con Danilo Badel? Vigente Vigente, Fernando Hay muchas fechas Por allí Mucha gente llamando No hemos concretado nada Porque Uno Uno no se mete a bobo Ya uno ha agarrado Muchos coletazos Está incurtido Claro Muchas picadas De culebra Y entonces Cuando uno ve un bejuco Sale corriendo Eso es verdad Un cable pelado Sale uno corriendo Entonces Plata en mano Y vamos a cantar Pero Así No, que mira Que te estoy llamando de Chile Que te estoy llamando de Perú Hola soy María Hola Hola soy Gabriela ¿Qué pasó? María La madre de Dios Señores y señores Esto es parte del primer segmento de Vertel TV Con Danilo Badel Nos encontramos Limpiando las riberas De nuestro lago El llamado es a la conciencia El llamado es a no colocar Desecho sólido En nuestras cañadas Ya que lastimosamente Ese desecho sólido Que colocamos En nuestras cañadas Ese plástico desechable Que tanto consumimos En nuestro hogar Lastimosamente Van a dar a nuestro lago El lago también es Maracaibo La intención es formar Esta gente que anda por las calles Rompiendo las bolsas Para que nos ayude Y se sume a toda esta tarea Necesitamos que entre todos Construyamos la ciudad que merecemos Y esa ciudad pasa Porque todos tengamos Una cultura colectiva De limpieza Porque esta es nuestra casa grande Y solo la podemos cuidar Nosotros mismos Hotel Inter Maracaibo Construyendo país Junto a nuestros colaboradores Tenemos la fiel misión De seguir ofreciendo El más óptimo servicio hotelero Con cultura de cuidado Nuestros huéspedes Para siempre Hacerlos sentir en casa Con las mejores opciones gastronómicas El más variado desayuno buffet En Portobelo Y sus distintas opciones de almuerzos En The Lounge Y nuestros shows de pasta en vivo Lo mejor de la cultura de asado Con arroz to grill Y merecidos breaks Entre café y snacks Del lobby bar Para disfrutar De las distintas opciones De entretenimiento Los fines de semana Estarán llenos de sol Con atractivas bebidas refrescantes Dentro de nuestro pool bar Y por las noches Siempre bar y bar Será más divertido Terminando con el descanso ideal En nuestras habitaciones Que seguirán siendo El mejor resguardo de tus sueños Síguenos en Instagram Como arroba interpiso maracaibo Reserva a través de los números de contacto Y recuerda Vive una vida Inter Multiabastos Ferrepráctico Víveres, ferretería, ropa y más Todo lo que necesitas para tu hogar o negocio Arroba Ferrepráctico CA En La Limpia, Sector La Fusta Lo sencillo a lo profesional Asesoría especializada A la hora de comprar Vente a Ferrepráctico Ferrepráctico Antioestacionamiento Y seguridad Ferrepráctico Obrería, construcción Y electricidad Sala sanitaria Escrifería Y mucho más Herramientas, puertas Iluminación Y todo Para decorar Calzados y frinas Solo para ti Compra al mayor o de tal En nuestra tienda online activa Para mayor información Síguenos en Instagram Como arroba Calzados y frinas Cifrinas Solo para ti Aquí seguimos en Vertel TV Adivina Pero con Danilo Badell Me salió un beso Mucho esfuerzo papá Ahora en esta sección Que a vos te encanta Porque se trata de cantar Vamos a decir adivina ¿Cómo te gusta que se diga? ¿Cantámela o cantamela? Te voy a decir Como decimos en Maracaibo Como vos querás yo quiero Ah bueno Cantamela Por ejemplo Si el tono suena así Y si suena así A ver cómo es A ver qué fue Adivínate el tono Repetí el tono Repetí La gente espera el ganado La gente espera el ganado Esa si es la fiesta buena La fiesta en Corralera Esa si es la fiesta buena La fiesta en Corralera Vamos ¡Vamos! ¿Cómo se reggaetó? Le metió ahí Dile que bailando te conocí Cuéntale Oye ¿Te faltó eso? ¿Te le metió el reggaetón? ¿Te falta el respeto? ¿Cómo vas a hacer eso? y si te decimos otro tono damos otro tono pues a ver a ver si la adivina ya se acerca el cañonazo mi vida donde está ay ven a darme un abrazo porque el año ya se va ay ven a darme un abrazo porque el año ya se va amor en navidad amor en navidad te voy a regalar amor en navidad te voy a regalar lo adivinó lo adivinó está bien un aplauso para Daniel muy bien mi señor pero no dice como se llama la ascensión como es cantamela cantamelo cantamela dejárselo a él cantamela esa fue fiesta en corraleja y la segunda amor en navidad un clásico chicos un clásico no falta en navidad pero ese tema no era para mí para quién por ejemplo para elí morales para elí morales elí morales fue el que me regaló ese tema botella de malta machucón de sangre qué barbaridad ese negrito más buena gente bueno deberían grabarlo hermanito mío hermano mío también a pronto nos sentamos aquí elí morales elí morales que dios los bendiga así es esto fue cantamela adivinen qué nos vamos a publicidad en INCO Venezuela nos preocupamos por innovar el mercado y ofrecer nuestro acostumbrado sello de calidad en cada producto como nuestras herramientas P20S inalámbricas con una batería de 15 voltios que dura hasta 6 horas síguenos como arroba inco.ve inco Venezuela haz el mundo con tus manos ilumina tus espacios con verd bombillos led de alta potencia con la mejor tecnología Samsung que te brindan calidad y resistencia a las tensiones eléctricas síguenos en instagram como arroba verd.productos verd ilumina tu espacio leek laboratorios y suministros más de 10 años equipando a los profesionales de la salud en venezuela leek laboratorios y suministros es venta y distribución de reactivos insumos y equipos para laboratorios y médicos material descartable y más también tenemos laboratorio clínico especializado en bacteriología pruebas especiales y de rutina marcadores tumorales pruebas inmunológicas COVID-19 y más somos el laboratorio de referencia más confiable contáctanos y buscamos en tu laboratorio las muestras y las procesamos en tiempo récord leek laboratorios y suministro está ubicado en la avenida 3E sector Vallefrío a 500 metros de la torre Claret síguenos en instagram como arroba leek suministros y leek laboratorios a venezuela llegó una nueva forma de comer sushi es hand roll así que deja de jugar con los palitos chinos y pide tu hand roll arroba hand roll punto ve doctor Gabriel Gutiérrez reconocido médico de origen venezolano radicado en Santiago de Chile que cuenta con una amplia trayectoria como otorrinolaringólogo y especialista en cirugía facial con estudios en Colombia Inglaterra e Italia triple www.drgabrielgutierrez.com en instagram y tiktok síguelo como arroba doctor Gabriel Gutiérrez todo el equipo de Bertel TV y el Zulia disfrutan de las mejores hamburguesas tipo smash es Burger Dash 11 Steel nuestro estilo RDN Red Digital Noticias Medio Digital conformado por un gran staff de periodistas que te mantienen informado sobre el acontecer del estado Zulia de Venezuela y del mundo inmediatez veracidad y responsabilidad ingresa a la www.rdnoticiasven.net y mantente informado las 24 horas Tremendos Orquesta Fusión tu mejor opción en entretenimiento para eventos sociales y corporativos más de 20 años continuando un gran legado musical en Maracaibo y en Venezuela a ver muchachos con las mejores rumbas arroba Tremendos Music y aquí seguimos con Danilo Enrique Badel Galú un aplauso por favor el público para que vean que se vino gente vino gente para acá para que sepa vino o no vino gente yo vi 5 por ahí 5 no hay como 10 porque hay 2 así los sanzones de la plaza para que mollera si si esos son mira Danilo contame eso hablando de navidad de amor en navidad de ambiente de pasco que te la dio cuchillo de San Francisco no cuchillo el único cuchillo que no corta el cuchillo cano muchacho peligroso le he dicho le he rogado para que me haga otro tema porque es un temazo a mi me encanta ambiente de pasco eso no puede faltar y nada que ver fíjate yo creo que eso fue que se la quitó un viejito allá y el viejito se murió se la tumbó como ya se la tumbó que lo diga cuchillo por el que lo comenten en el post Danilo porque te dicen realmente o sea el cañón viejo de la gaita como que cañón viejo si todavía disparáis como eso Osías y yo Osías y yo grabamos con Huaco cuando ellos grabaron y quien nos devuelve el lago es que con agua de ceda ese tema de neguito y lo grabó Huaco la primera grabación y nos dieron la oportunidad a Osías y a mí de grabar un un verso compartido él y yo a mí me tocó la segunda parte y yo elevé mi voz arribita y vino el calabazate que así le digo yo a Gustavo Aguado porque pareció un calabazate blanco pareció un calabazate fue el que me puso el bueno para poder es un cañón viejo el cañón viejo de la calle cañón viejo Danilo me bautizó y me fregué y o sea es un crack pegando frases y apodos Gustavo Aguado León aparte de los temas que ha pegado y canta lo que sea y la voz de Sembrina ajá pero y la voz de Sembrina no es tan bien Betulio Medina Jaime Andriago Jerry Sánchez y vos también eso fue un ¿qué opináis de eso? algo que me hizo León Magno Montiel mi amigo mi pana ese es mi pana que habló sobre mí de la voz de Sembrina porque la fiesta de Sembrina ambiente de Pascua y otros temas que yo he grabado de Navidad entonces él dice que yo también soy otra voz de Sembrina no solamente Jaime Andriago ni es Betulio somos muchos los gaiteros que le hemos dedicado muchos temas a la Navidad chicos yo te recuerdo a ver si hacemos memoria de una anécdota muy interesante un dominicano me sacas el dedo o fuente metiste lo lento me asustas se me va un cantante que se llama Aramis Camilo ¿qué pasó con Aramis Camilo el dominicano? ¿por qué se puso bravo con vos? conmigo nomás y sacó una página completa en la chico el agarro personal Aramis Aramis Camilo cuando yo grabé de Rafael Sánchez prefiero mi gaita cuando escucho el verso un merengue un merengue en la mañana sabroso dominicano no me hace bailar mi hermano como una gaita azuliana él creyó que yo le estaba echando jareta a él la bativa y se puso bravo eso después lo aclararon hablaste con él no yo no tuve oportunidad de hablar con él porque él vino a hacer una presentación aquí en la feria imagino la feria 5 de julio la tarima yo fui para la tarima chiquitico porque ese país no no yo andaba también en la tarima con los grupos que yo andaba con Pio tocábamos chico pero no fue contra él fue enalteciendo el regionalismo pues prefiero mi gaita o sea está bien lo demás que está muy bonito y todo pero primero nuestro que yo creo que es el mensaje que tenemos que arrepentir nosotros subliminalmente esa es la idea esa es la idea enaltecer sentirnos orgullosos de lo nuestro cierto quien más que yo que yo soy a mí me abren en dos y me consiguen el puente el petróleo por dentro oye me sacan petróleo petróleo el petróleo de zuliano que soy ay que molleja y de regionalista porque me encanta mi mi país porque nosotros este es un país nosotros tenemos un país tenemos de todo somos el 80% de la economía del país nosotros le damos la comida a toda Venezuela y siempre ha sido así realmente siempre lo que pasa es que los cobritos de aquí los cuentan en Caracas y no solamente que los cuentan se los reparten también también aplauso para la zulianidad por favor yo no soy regionalista pero mi zulia lo quiero verdad así es y mucho Danilo tus cantantes favoritos decime 10, 8 lo que vos queráis porque de verdad es un compromiso ¿cuáles son tus cantantes favoritos de la gaita por cierto? en gaita Ricardo Cepeda Cepeda es el primero en Guaracha Argen y Carrullo y en gaita también si te pones a ver no ¿no te gusta? ¿no te gusta? yo soy más guarachero que él pero vos también cantas él es más guarachero que yo esa es la idea ajá decime otro él siempre se te quiere mucho yo lo amo también el gordo y no es nada ¿quién fue? eso eso graba los pollitos y los pega todo lo pega una voz formidable es falta cantar trap mismo igual que vos y reggaeton y pega muchos temas Cepeda igualito mi compadre Ricardo Cepeda es la esencia la gaita traemos arrastramos un un sinfín de temas a nivel nacional que para la historia fíjate que estoy diciendo una cosa que yo quería tocar lo hablamos también en otras ocasiones antes de grabar Danelo los temas bueno no están quedando quizás para la historia como en ese momento así es los gaiteros lamentablemente los que están han salido estos últimos años a lo mejor salen otro que puedan pegar como Luis de Carey que fue uno de los últimos fíjate lamentablemente que han vio de paisaje ¿qué opinas tú sobre la nueva generación? o sea el grupo que hay por ahí que se llama renovación están haciendo están trabajando por la gaita están haciendo obras distintas pero ¿cuál es tu recomendación para las nuevas generaciones en líneas generales? bueno ellos lo que tienen es que calcar lo que hicimos nosotros que si en redes llegaron con mucha fuerza y si hay generación de relevo si hay lo que pasa es que después que se montan en una trima se desvían si vamos a un género que es lo nuestro y lo nuestro es lo mejor vamos a seguirlo haciendo vamos a seguir horadando allí para que logremos el objetivo pero parece que no que ya se cansan y entonces vienen pero por la falta quizás de fomento ¿no? si no tienes quien te ayude te patrocine también es bueno que las emisoras le den un apoyo a los muchachos de la nueva generación porque fíjate que no todo a pesar que las redes te llevan muy lejos quizás las redes no lo es todo tampoco o sea es un compendio de elementos para que puedas triunfar visitas este programa la radio las redes todo es todo bueno pero vos le decías a unos muchachos que están empezando para que hagan lo que hicimos nosotros yo digo calcar lo que nosotros hicimos nosotros promoción por todos lados a las 4 de la mañana los iban a buscar a uno en su casa a visitar todos los programas aquí en Maracaibo y después por lo menos 3 días en la costa oriental nosotros íbamos hasta Ojeda Lagunilla Mine Grande Bachaquero y después nos devolvíamos para acá para los puertos de Altagracia 2, 3 emisoras pero ahí llegábamos a pautar los temas nuestros a conversar con el del control con el locutor a convencerlos y claro persuadir lo que es la magia de la comunicación y poner el tema ahí y uno llevaba este café con leche y los pastelitos para hacer ahora quieres un dólar es mi hijo ese es el problema si no como vos como decía Douglas no la payola conmigo saben que eso no va mira por allá que tenemos mira unos dolitas eso es lo que quiere el cochino sucio ese que está ahí ve es lo único que te acompaña 2 dólares está largo está largo más largo ahí lo llaman el mes de mayo mire y que va a echar gasolina ¿le falta mucho? no 8 dólares le falta para 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 Danelo en este momento hemos llegado al palabreo un poquito más de palabras pero el palabreo yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir justifique su respuesta lo que significa para ti aquí mismo en el el palabreo aquí estamos en el palabreo Danelo Enrique Badel Galoé el cañón viejo de la gaita pero te voy a disparar ahí más importa por ejemplo si te digo Maracaibo ¿qué significa para ti? mi lugar de nacimiento mi hijo la mejor ciudad del mundo si te digo gaita zuliana ese es mi plato fuerte me gusta esa respuesta hermano esto es una unas preguntas obligatorias por ejemplo guaracha me encantan me encantan las guarachas cantarlas y bailarlas ¿cuáles guarachas te gustan más? las del maestro Cheo García ahí tenés por supuesto águilas del zulia el equipo con más garras pero parece que le cortaron las garras no los veo ganar si tú no digas eso yo creo que este año son campeones así decimos todos los años pero si no trae si no trae importado porque aquí vienen sorpresas escuché por ahí vienen sorpresas ojalá y venga Salvador Pérez Pérez venga Altuve venga ojalá y traiga Cabrera que por cierto la estás descociendo dicen por ahí para que sepáis para que sepáis si te digo por ejemplo Virgen de Chiquinquirá la madre espiritual la madre de Dios chico Alicia Aurora mi madre la que me parió mi hermano así se llama mi abuela también si señor que sepáis y Danielita los ojos míos son los ojos míos Danielita por favor un saludo que queda para la posteridad que le tienes que decir mirando la cámara a Danielita de tu familia un besote mi cielo que Dios te bendiga grandemente y el señor siempre te acompaña esto es el palabreo aquí seguimos en Bertel TV con Danilo Badel a cualquier hora papá a cualquier hora esto tú sabes que on demand no es que te van a demandar tranquilo es que lo pueden ver a su conveniencia aquí en YouTube en donde se puede se puede reproducir por ejemplo Televisa Global TV Telecolor Benevisión Globovisión donde lo quieran pasar está la mosquita de Bertel TV y este contenido que estamos haciendo desde el Zulia para el mundo si señor el primer web show hecho en Maracaibo así que suscríbete compártelo y deja tu comentario Bertel TV Danilo tu reflexión final que quieres para Venezuela para los venezolanos en el mundo entero tu mensaje con contundencia lo primero que se acabe esta pandemia compadre porque por ahí resurgieron unos casos y hay gente que está padeciendo ojalá y el señor se lleve eso lo malo que la economía surja y podamos tener un año feliz compadre que de verdad se arregle tanto que Venezuela se arregle bueno pero ojalá se arregle ojalá se arregle quien va a querer lo contrario claro porque eso es lo que todos los venezolanos queremos que se arregle el país que haya trabajo si señor porque las cosas el cerrullo está trancado compadre a veces pero a veces hay altibajo hay aires de sembrinos pero tenemos dos años cogiendo golpes duro hay que echarle cebo al cerrullo para que pueda correr eso si con la bendición del señor que sin el no tenemos nada Danilo quizás tu visita y esto lo voy a hacer por el guion o sea tu visita pronto a otros países nos comentabas algo a los venezolanos que están en el exterior que aquí ven este web show cual es tu comentario para los que están en el exterior sobre todo bueno que la diáspora que les vaya de lo mejor allá donde estén porque nosotros no es que estamos de lo mejor pero estamos en nuestro país seguimos luchando así como todos luchan donde estemos tenemos que luchar nosotros aquí estamos estamos luchando lo mismo que están haciendo ellos en otro país lo que pasa es que yo les llevo una moneda porque yo estoy aquí en mi país más difícil y estoy aquí en Maracaibo yo duermo con mi familia con mi gente hay mucha gente que llora solito todas las noches porque siento toda su familia aquí y se quieren devolver y ojalá nos reencontremos todos y nosotros podamos ir de visita o no te gusta viajar a mi me encanta viajar no he podido pero yo voy a viajar en el nombre de Dios me encanta un avión muchacho son más sabrosos del mundo chicos conocer viajar un solo dolor si se cayó se cayó no importa pero ya está pero cuantos accidentes de carro hay bueno no lamentablemente eso es una realidad pero ojalá que no ocurra mi hijo ojalá que no ocurra ahora si te suelta la limona que ya estamos terminando no por Dios Danelo así nos despedimos pero cantando buenas gaitas con el señor Danelo Badell vamos pues a ver si te acordáis un merengue en la mañana sabroso dominicano no me hace bailar mi hermano como una gaita azuleana un merengue en la mañana sabroso dominicano no me hace bailar mi hermano como esta gaita azuleana prefiero cantar mi gaita maraca y mera sabrosa alegre y más fuera sentimiento regional porque alegre y más fuera esa música de afuera no la entiendo ni siquiera no la podéis comparar prefiero cantar mi gaita maraca y mera sabrosa alegre y más fuera sentimiento regional porque alegre y más fuera alegre y más fuera no la entiendo ni siquiera no la podéis comparar a nadie le invito nada pues papá Dios todo me lo ha dado mi familia mis amigos el haber nacido en este estado a nadie le pidió nada pues papá Dios todo me lo ha dado mi familia mis amigos el haber nacido en suelo suleado yo seré el primero feliz porque mi buen parrandao disfrutando la vida y la cosa buena que Dios me ha dado siempre parrandeando animado tomando yo una fría yo me siento un hombre afortunado disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado cualquier día en la misa siempre estoy con un olor y al bajar la chinita yo me siento más que realizado disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Pidiste mucho este son que conduces para ti Pidiste mucho este son que conduces para ti pa' que lo bailes aquí con toda tu sabrosura tu preciosa criatura me lo inspiraste a mí porque si lo haces aquí seguro que bailarás porque si lo haces aquí seguro que votarás y tu figura estará alegre de corazón bailando en detarrantón que mucho te gustará un palito aquí bailarás y bailarás bailarás y bailarás bailarás y bailarás tirarás y bailarás y bailarás un palito aquí otro más allá así es nuestra la vida así es así es insumos insumos equipos para laboratorios y médicos hand roll una nueva forma de comer sushi calzados y frinas solo para ti Inco Venezuela haz el mundo con tus manos Vert ilumina tu espacio Dr. Gabriel Gutiérrez otorrino laryngólogo y especialista en cirugía plástica facial Burger Dash 11 Steel nuestro estilo síguenos en Instagram como arroba burger dash guión bajo y prueba nuestras suculentas hamburguesas tipo smash Ibiza Sound sonido profesional luces móviles iluminación para decoraciones y pantallas LED Estudio 7 Filmografía de bodas y creación de contenidos Event Staff Organización de eventos sociales y corporativos Carola Landino Eventos Ambientación de eventos sociales y corporativos Tremendos Orquesta Fusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!